Oye Rodrigo, ¿cómo llegaste a la televisión? ¿Cómo te enganchó el periodismo y el periodismo deportivo, que es lo principal que tú estás dedicado a toda la vida? Mira, igual es una historia un poco singular, porque en realidad yo siempre fui un consumidor de periodismo deportivo. Incluso antes de ser periodista. En mi casa se escuchaba a la radio Minería y a Julio Martín a las 2 de la tarde. Y después yo agarré un poco la misma onda y ya cuando estaba en la universidad, escuchaba en la mañana a Bombalero, a Milton Millas, en la tarde al aire libre, que estaba partiendo en esa época recién el proyecto. Pero yo nunca tuve la perspectiva de ser periodista deportivo. Estaba suscrito a la Don Balón, compraba también el gráfico cuando lo circulaban y lo leía y estaba súper bien informado. Pero yo siempre en mi etapa de universidad pensé dedicarme al periodismo de arte y espectáculo. No digo farándula porque en esa época tampoco estaba tan conceptualizado, pero me gustaba el cine, el teatro. Y de hecho yo cuando postulé para hacer prácticas fueron todos orientadas en ese mundo de la cultura. Y al final terminé haciéndola en televisión, porque uno muchas veces tiene una idea pero las cosas resultan de otra manera. Tampoco fue malo, para nada, porque en realidad ahí vino el golpe de realidad y cuando uno hace la práctica pasa por todo. Policía, política, tribunales. Ahí uno va al levado esperando el gustito algo. Exactamente. Y después me quedé en televisión después de la práctica, cubriendo el turno de la noche, de las 4 de la tarde a las 1 de la mañana como reportero. Y ahí fundamentalmente lo que uno hacía eran cosas policiales, ¿cierto? Porque es lo que pasa en la noche, hasta que ocurre que, no sé, de repente los fines de semana había turno y empecé a pololear con deporte. Y finalmente me fui quedando, me fui quedando a poco. Hasta que te casaste con deporte. Hasta que me casé con deporte. Y ocurre un hecho también bastante especial, que lo tengo muy marcado, que es el 1 de enero del año 2000. Porque el 1 de enero del año 2000, yo era reportero partiendo recién en el bloque deportivo de Megas. Estaba ahí la Ana María Espinosa, Juan Cristóbal Guarelo, el Pancho Sagreo. Y qué ocurre, que no llegó el comentarista. Entiendo que era Mauricio el que estaba designado ese día. Y también trabajaba de Gardo Marín, pero él no tenía turno, entonces estaba inubicable. Primero de enero, chao, apagaba el teléfono. Tampoco había tanto celular como ahora. Entonces, me acuerdo que yo estaba, yo no trabajaba ese día. Y como a las 8 de la noche me llama Pablete, que era productor de las noticias de televisión en esa época. Después nos encontraríamos mucho gusto años después. Y me dice, oye, ¿sabés qué? No llegó el comentarista. Edgardo tampoco está ubicable. Vente a comentar, no hay más camino, vente a comentar. Vente ahora ya. ¿Geré un partido? No, el bloque deportivo no te hicieron. Yo era reportero, no comentaba deporte. Y me recuerdo que claro, llegué igual asustado. Comenté el bloque deportivo ese día. Salió bien, tampoco me arriesgué demasiado. O sea, leí los leads, traté de parecer lo más cordial y correcto posible. Y de ahí en más como que no paramos. Fue como un punto de inflexión ese dado por la casualidad. Porque si hubiera ocurrido lo normal, lo que estaba pauteado, quizás nunca hubiera comentado deporte ese día y no estaríamos conversando ahora. Y te dio para toda tu carrera. Claro, claro. Después de eso, como que se abrieron los bloques deportivos en la noche y nos íbamos turnando con Guarelo y con El Pancho. Y bueno, y después ya empezó otro camino en Mega, donde llegué como editor y después como comentarista. Y bueno, toda la historia que se armó posteriormente.